Es una mujer que uno busca el periódico para saber qué dijo, porque de alguna manera como que reconforta que esté Elena Poniatowska. La honestidad intelectual es lo que está en sus textos y es lo que uno agradece. En medio de una bola de editorialistas vendidos, una voz tan honesta como la de Elena Poniatowska, pues refresca mucho. Elena lo que vive lo escribe, lo que no le gusta lo escribe, las injusticias sobre todo, tiene una mirada. Ella no vive solo para ella, Elena tiene mucho sentido del otro. Elena tiene esta capacidad empática enorme, es muy ayudadora de las mujeres, muy apoyadora de las mujeres. Entonces Elena se convirtió, para muchas mujeres inquietas, se convirtió en un ejemplo, en una mujer congruente, de una mujer que no hacía concesiones.